Bueno, a ver, esto es para Pablo que decía que tenía dudas si el café Lavasa era Lavasa o no era Lavasa. Mirá, arriba el panel solar tenemos el reciclaje de residuos, la papelera homologada, el uniforme homologada y acá el café. Por supuesto, Lavasa, primera categoría. Posta, eh, el bueno. No acepta imitaciones.